ok muy buenas tardes a todos les habla francisco ruiz vamos a iniciar con un con un vídeo que habla sobre el internet de las cosas y ya estoy con ustedes para para que sepamos a qué nos vamos a enfrentar denme un minuto ya les comparto y arrancamos con nuestra presentación y 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué golazo se acaba de aventar! ¡Ahí, eso es increíble! Solo aquí, solo aquí América, el al Sound de cero ¡Mamma mía! Vean cómo la mente en el rutin... ¡No puedo hacer nada de esa situación tournament sin este mes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto del Internet de las cosas? Pues ustedes ya lo vieron. Es básicamente la posibilidad de que de manera autónoma, de manera inteligente, podamos configurar dispositivos inteligentes. Pues ya muchos conocemos el smartphone, nuestro celular, pero hay muchos otros dispositivos los cuales se pueden conectar y realizar tareas previamente definidas. Entonces veíamos en el video que la aspiradora encontró un periodo de tiempo que ya estaba programado de cada cuánto debía aspirar la alfombra, la lavadora se encendió solita, la olla que estaba en la estufa se encendió, cuando el señor iba en el coche le salió un mensaje de que si quería ordenar comida china, etc. Y hay un sinnúmero, un sinnúmero de actividades que se pueden programar a través del IoT, del Internet de las cosas. Ejemplos hay muchísimos, bicicletas, electrodomésticos, sistemas de seguridad, sistemas de circuito cerrado de televisión, cerraduras electrónicas que abren a través de códigos o a través de comandos de voz, incluso comandos biométricos, la huella digital, el iris del ojo. En fin, esta empresa, aparatos médicos, esto es muy importante, ya existen unas manillas que las personas llevan permanentemente en su cuerpo y están monitoreando su frecuencia cardíaca, están monitoreando su presión arterial. De hecho, están conectados a sitios de emergencia médica de tal manera que si por algún motivo estás teniendo un paro cardiorrespiratorio o estás teniendo alguna situación que afecte tu salud, el dispositivo electrónico envía mensajes a ese sitio para que te envían una ambulancia. En fin, es decir, esto ya es una realidad. Esto tal vez hace unos años parecía de ciencia ficción, pero hoy en día no lo es. Hoy es completamente posible gracias al Internet de las cosas. Y pues aquí hay más ejemplos, pero en tu vida cotidiana, no sé, las personas que tienen mascota, ponerle un collar inteligente al perro para que poderlo encontrar si se te pierde a través del GPS, estacionamiento inteligente, poder tener una aplicación móvil que te diga, oye, hay un hay un estacionamiento en tal sitio y tú lo reserves desde tu dispositivo. De tal manera que llegaste y ahí está guardado tu dispositivo porque previamente ya lo reservaste un jardín inteligente de tal manera que un jardín o un cultivo inteligente en lo personal. A mí esto me llamó la atención porque tenemos un una finca donde producimos cítricos y a nosotros nos pasa que el empleado de la finca se le olvida aprender el riego. O lo prendió y se le quedó prendido más tiempo de lo normal. Entonces hay desperdicio de energía, desperdicio de agua. De golpe, cuando se le va a echar un nutriente a las plantas, a los árboles, se le va de más o se le va de menos. Y un sistema de riego inteligente permitiría de una manera muy exacta poderle brindar los nutrientes, el abono que requieren esas plantas. En fin, para la industria, para la agricultura también funciona, funciona muchísimo. Ya les hablé pues del tema médico. En fin, estamos estamos a portas de empezar a ver un mundo donde las cosas interactúen por sí solas de manera autónoma sin que sin que tú tengas que hacer algo diferente a programarlas previamente. En la logística ocurre mucho estas máquinas inteligentes, expendedoras de snacks, de gaseosas, en fin, de paqueticos de comestibles. Entonces ya están conectados al internet de las cosas de tal manera que la misma máquina envía un mensaje para decir si se acabó tal producto o si el dispensador del dinero está bloqueado o si ya no hay dinero para cambio o si o si están vandalizando la máquina porque también puede llegar alguien a romperla. Es decir, todo ese tipo de cosas hace que la logística para el suministro de todas estas cosas funcione de una manera muy inteligente. Y ustedes dirán, bueno, sí, ¿y dónde está el negocio? Porque pues la inversión en esa tecnología es gigantesca. Y aquí es donde aparece Helium Network. Helium Network es una empresa fundada en el 2013 y su idea es crear un internet alterno, un internet paralelo al que hoy conocemos, un internet diferente al que nos está permitiendo hoy comunicarnos a través de esta videollamada en donde a través de una frecuencia muy baja, de una frecuencia modulada, hagan de cuenta como la frecuencia de radio, de las emisoras de radio, tú puedas interconectar estos dispositivos y la interconexión de estos dispositivos crea esa red, esa IoT y IoT Network, o sea, esa red del internet de las cosas, cuyo, digamos, cuya demanda de datos es mínima porque no es lo mismo, los aparatos no van a ver Netflix, no van a chatear, no van a entrar a Instagram, ni a Facebook, ni a ver videos en YouTube, ni a asistir a videollamadas como esta. No, los dispositivos van a enviar información y se van a interconectar justamente lo que ellos tienen que hacer y ya está. Por eso es que tiene sentido crear un internet alterno porque en este internet que nosotros estamos utilizando, pues se requiere mucho ancho de banda cada vez, sobre todo cuando tenemos video y música y este tipo de cosas, se requiere mucha demanda de datos y los datos son costosos y ahí es donde Helium Network dice, aquí hay un negocio, creamos, desarrollemos unos dispositivos que se interconecten en todo el mundo para que a través de esa red los aparatos que acabamos de ver se comuniquen y esa intercomunicación sea rápida, eficiente y sobre todo pues no muy costosa, ¿ok? Y esto lo desarrollaron a través de una red en blockchain de una criptomoneda llamada Helium HNT y esto porque yo digo que me cambió la vida y me voló la cabeza. Yo llevo cinco años desarrollando negocios y temas con criptomonedas en donde pues entiendo que la blockchain definitivamente es una red que permite transferir información de un punto A a un punto B, ojo, no necesariamente dinero. De pronto cuando hablamos de blockchain todo mundo inmediatamente trae a su memoria Bitcoin, que es, digamos, el papá y la criptomoneda precursora de todo lo que hoy estamos viendo, ya vemos más de 14 mil criptomonedas después de Bitcoin y Helium es una de ellas. Pero la naturaleza de Helium es justamente utilizar la blockchain, la cadena de bloques incorruptible para que se pueda transferir información de dispositivo a dispositivo. Bueno, hagan la siguiente analogía, seguramente ustedes en el lugar donde estén en el mundo han visto las antenas de celulares, las antenas de dispositivos móviles que hay en azoteas de edificios o en montañas, en cerros, en fin, o en unas torres gigantescas. Y gracias a esas torres es que nosotros con nuestro celular podemos enviar mensajes, videollamadas, hacer llamadas telefónicas, WhatsApp, chat, en fin, todo ese tipo de cosas. Ahora imagínense eso mismo, pero para el internet de las cosas, solo que la configuración de esta red es diferente, no se necesitan esas antenas tan grandes, porque los dispositivos como el que les estoy mostrando, este dispositivo que es un modelo, pero hay diferentes, se interconectan unos entre otros a distancias de no menos de 350, entre 350 y 400 metros y permiten que esa interconexión provea la red para que los dispositivos inteligentes se comuniquen. Y a través de una blockchain que es incorruptible, pues la comunicación se va a dar de manera rápida, de manera segura, y aparte de eso, pues va a permitir que personas como tú y como yo, pues ganemos dinero con esto. Y aquí es donde entra como el cuento del asunto, y por qué hoy estamos aquí, porque esto es un negocio en el que vale la pena estar. Helium Network pretende instalar 30 millones de dispositivos alrededor del mundo. Dispositivos como los que ven en pantalla son modelos, pero todos son tipo model, como el que te provee internet en tu casa. Y la idea es que tú lo instales en tu casa o en tu sitio de trabajo, como les dije ahorita, no menos de 350, 400 metros de distancia. Y estos dispositivos se intercomunican entre sí, y son los que permiten que haya esa señal abierta para que los dispositivos inteligentes se comuniquen. Los invito a explorar esta página, explorer.helium.com, donde pueden ver la cantidad de dispositivos que ya hay conectados en el mundo. Hay alrededor de, aquí habla de 152 mil, pero realmente hay algo así, un poco más de 300 mil dispositivos. Eso significa que apenas va al 1% de los 30 millones. Pero ojo, 30 millones, eso rapidito lo vamos a alcanzar, porque las personas que vemos el potencial de este negocio, queremos tener nuestro dispositivo y queremos hacer parte y ser propietarios de la red global del internet de las cosas, de la red que va a conectar los aparatos. Por eso es que te doy la bienvenida a IHOP Global. Ojo, IHOP Global es una empresa aparte. Helium Network fueron los que crearon la moneda, fueron los que crearon los dispositivos y los que tienen la idea de conectar el internet de las cosas. Pero IHOP Global vio una oportunidad aquí. Y dijo, oiga, esto está bien. Esta es una red en la cual yo me puedo conectar. Puedo hacer que muchas personas se interconecten. Y la minería, que de eso no les había hablado, el tener conectado un dispositivo de estos me va a permitir minar, extraer, recoger monedas de Helium. Y esas monedas de Helium, pues, tienen un valor en el mercado, así como el Bitcoin, el Ethereum, el Cardano, etcétera, etcétera. Tiene un valor en el mercado. Y eso es lo que te va a permitir a ti ganar dinero. ¿Cómo nos unimos? Pues, nos unimos a través de la página de IHOP Global. La persona que te invitó a esta reunión te va a dar un link, te va a dar un enlace para que, una liga, como dicen en México, un enlace, un link, para que tú pinches ahí, le des clic y llenes el formulario, llenes la aplicación y te unas a la red. Puede ser una persona natural o una empresa, persona natural o persona jurídica. Y, pues, registras una dirección de instalación. ¿Por qué es importante registrar la dirección de instalación? Que no necesariamente ese es tu sitio de residencia. Porque, como ya les dije, que los dispositivos deben estar a no menos de entre 350 y 400 metros, pues, si ya hay un dispositivo a menos de 350 metros, el sistema no te va a dejar reservar el dispositivo. Mala noticia, ¿verdad? No se preocupen, tranquilos. Aún así, sin dispositivo, puedes ganar dinero. Ya más adelante les voy a explicar cómo. Pero no se sientan frustrados. Yo veo muchas personas que se frustran porque dicen, yo no he podido registrar porque ya en mi ciudad todo está lleno. Pues, lo que les digo es, busquen una dirección alterna, no sé, de un familiar, de, en otra ciudad, en otro país, no hay problema, y pidan el dispositivo para que les sea entregado. Tiene unas condiciones y unos costos, ya voy a hablar de eso, pero eso te va a permitir generar Helium para ti. Ahora, si no lo puedes hacer, pues, básicamente, lo que puedes hacer es promover con amigos tuyos en países y en ciudades donde sí tenga la posibilidad de reservar el dispositivo y tú vas a ganar una comisión, ojo, así tú no tengas dispositivo, vas a ganar una comisión de la minería que ellos, las personas que tú invitaste, pues, puedan, recojan ellos o minen ellos a través de su dispositivo. Así que, pues, miren, esto es un negocio que lo puedes hacer con muy baja inversión. Yo diría que a lo sumo unos 200 dólares, contando todas las cosas, ya les voy a hablar, o con cero. Si tú no tienes un dispositivo, pues, dedícate a hacer una red y a ganar dinero por ello. Maravilloso. Miren, de todo lo que mine el dispositivo, cuando tú logras tener tu dispositivo, a ti, el dispositivo va a generar una cantidad de monedas X, de Helium. El 25% de esas monedas de Helium son para ti. En promedio, y lo digo porque, pues, Antonio Chávez, que es nuestro líder del equipo Sinergia, todos nosotros hacemos parte de él, del equipo Sinergia, y nuestro líder es Antonio Chávez, tiene unos dispositivos conectados en la ciudad de Colima, en México. Y él ya por experiencia nos ha mostrado que, en promedio, un hotspot está minando entre 10, 12, 15 Helium al mes. Dejémoslo en 10. Es decir, que si tú logras tener un dispositivo y te mina 10 Helium al mes, 2.5 Helium son para ti. Y al precio de la moneda, está más o menos en 40 dólares. Ahorita lo miramos. Pues, estamos hablando que son 100 dólares. Ya, solo por tener el dispositivo. Eso va a tener un costo, pero el costo, estamos hablando de 18 dólares. Es decir, si tú te ganas 100 dólares, y de esos 100 dólares tienes que sacar 18 dólares mensuales por 36 meses, por 3 años, pues, te sale a cuentas. Igual, sigues ganando dinero. Y estoy hablando de un dispositivo que no tiene muy buena minería. Si aumenta la minería, pues, obviamente, ese valor es mucho más alto. Pero, por solo tener tu dispositivo, ya tienes el 25% de la minería que obtenga ese dispositivo. ¿Ok? Hay dos formas de unirse para tener ese dispositivo. Uno, a través de arrendamiento, de lease, que tendrías que pagar 99 dólares y 18 dólares mensuales por 36 meses. Eso te daría, adicionalmente, te entregarían una antena de 5.8 o de 8 DBI. Eso es la potencia de la antena. Y entre más potencia haya, más interconexión entre dispositivos hay. Y, en consecuencia, pues, más Helium vas a poder minar. Esta forma de reservar tu dispositivo, en este momento, está disponible para Estados Unidos únicamente. Las personas que vean el negocio, entiendan que si hoy lo hacen, yo estoy en Colombia. En Colombia todavía no van a llegar los dispositivos, porque, pues, hay una programación de entrega de dispositivos y a Colombia le va a tocar después del segundo semestre del próximo año. Pero yo tengo personas que están en Estados Unidos. Es decir, yo, sin que aún me haya llegado, sin que a mí me haya llegado mi dispositivo, yo ya voy a empezar a recibir ganancias. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir un porcentaje de esas personas que en Estados Unidos ya están minando. Entonces, esas personas pueden o pagar 99 dólares y seguir pagando 18 dólares durante 36 meses, o a través de un depósito, que es pagar los 99 dólares, que es el valor de la antena realmente, y pagar un depósito reembolsable, reembolsable de 400 dólares. ¿Cuándo se hace reembolsable? Pues, el día que te aburras con el dispositivo. Como muy seguramente no te vas a aburrir con el dispositivo y vas a seguir ganando, pues, esos 400 dólares es probable que nunca los pidas el reembolso. Yo por eso le digo a la gente, mejor paga los 99, los 18 dólares mensuales por 33 meses y ya está, no hay problema. Pero bueno, ya cada quien escoge la forma de tener esto. En el momento, por experiencia lo decimos, en el momento de la instalación, es importante pues que el cable, no sé qué, y te va a tocar incurrir, además de los impuestos, porque esto no incluye impuestos, hay que sumarle los impuestos, los costos de envío, porque una cosa es en Estados Unidos, y otra cosa es en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en fin. Ahora yo sé que va a haber la pregunta, ¿y cuánto vale la entrega para Perú? ¿Para Perú? No lo sé. ¿Cuánto vale para Chile? No lo sé. ¿Cuánto vale para... No lo sabemos aún. Lo que sí sabemos es que en promedio, en Estados Unidos, están pagando más o menos entre, creo que son 50 dólares. Pero, cuando te vaya a llegar el dispositivo, la empresa se pondrá en contacto contigo, y acordarán el tema del envío. Ok, lo que quiero decir es que, ya podemos empezar a ganar dinero. Yo estoy seguro que todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido en Estados Unidos, al que le podemos contar, y este amigo, se registra a través de tu link, él empieza a minar, y de la minería de él, tú ganas dinero. Ah, es que se demora mucho en llegar a América Latina. Justamente por eso, empieza a trabajar con tu gente de Estados Unidos. Ok. Bueno, aquí está el mismo, los mismos valores, pero el mismo, los mismos valores, pero pues en español. Muchas personas verán el, el, el botón, el punto negro en la pared blanca. Ah, me están cobrando 18 dólares mensuales. No, qué jartera. No, esto no. Bueno, pues esta es una, una proyección del retorno de esa inversión de 99 dólares más 18 dólares mensuales, respecto de lo que te podría, ojo, y aclaro, podría, no es algo fijo, porque la minería es variable, pero digamos que esto es un estimado muy real, basado en, 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 en información que es cierta, de un promedio de un promedio de 11 gilium mensuales a un valor, a un precio de 50 dólares. Porque cuando se hizo esto hace 10 días, esta presentación, el gilium estaba por encima de 50 dólares. hoy está en 42, pero digamos que no, no va a variar mucho el gráfico. Entonces, la línea de abajo, la grisecita, es el valor que pagas cada mes, los 18, los 18, los 18 dólares que pagas, y la línea azul, pues son los ingresos que te va permitiendo tener el dispositivo. Así que rápidamente puedes ir recuperando tu inversión, que como yo lo tengo previsto, en dos, tres meses recuperas los 99 dólares y, y vas bien. Ahora, el, el, el dispositivo produce una cantidad de monedas y a ti solo te dan el 25 por ciento. Y entonces el otro 70, el otro 75 por ciento que se hace, pues muy fácil. El 25 por ciento es tu recompensa por tener el dispositivo. El 35 por ciento es para la empresa. La empresa compró el dispositivo, la empresa tiene montada toda la infraestructura, pues la empresa tiene que ganar. Y el otro 40 por ciento se va en el, en, en las comisiones que paga por los referidos. Recuerda lo que te dije. Si tú le cuentas a alguien, ejemplo, en Estados Unidos, y él empieza a minar, de la minería que él tiene, a ti te dan un porcentaje, pues ese 40 por ciento es el que paga ese porcentaje. En, en una estructura que ya te voy a explicar. ¿Por qué esto tiene sentido? Pues Helium y, y el mundo cripto al ver el proyecto que había detrás. Hace un año, en junio del 2020, esta moneda estaba en 25 centavos de dólar. Y estos han sido los valores a los que ha cerrado hasta agosto de este año. Esto ha sido real. Miren, este año, en diciembre, la, la, la proyección que se tenía era que la moneda estuviera en 52 dólares. Ya llegó a 55. En este momento está corrigiendo, está en 42. pero mi experiencia en el mundo cripto me ha dicho que todo, los, los ciclos de las monedas y de los activos digitales se repiten. Por eso no tengo ningún inconveniente en creer que esta moneda pueda llegar a los 600 y, y hasta más. Pero bueno, siendo conservadores, quedémonos con los 50 dólares y hagamos cuentas con esos 50 dólares. A ver si, si, si el, si, si, si nos va, si nos da cuentas, eh, pagar esos 18 dólares mensuales y esos 100 dólares por la antena. Ok. Eh, esta es la página del CoinMarketCap. Los invito a que entren ahí, CoinMarketCap. Esto es una foto. Aquí vemos que Helium está en el, en la posición 41. de entre más de 14 mil criptomonedas. Voy a, voy a, voy a mostrar en vivo esta página. Mejor. La voy a mostrar en vivo. Aquí la tengo. Miren. Esta es la página en vivo. Observen acá algo. Si ven, si ven acá arriba, donde estoy señalando con, con el mouse, dice que hay 14 mil 708 criptomonedas. 14 mil. Y Helium, una moneda muy nueva. Está en este momento rondando los 42 dólares. Y aquí dice el ranking. 43. Yo, yo no sé ustedes, pero estar en un ranking. Bueno, la primera es Bitcoin. Ni más faltaba. Ethereum, Cardano. Y estas monedas, pues que, que tienen, pues, más historia y todo lo demás. pero cuando la gente empiece a darse cuenta de lo importante que es Helium, yo estoy seguro que este ranking va a ser mucho más alto. Y vamos a estar muy cerca del número uno. Tal vez no superemos a Bitcoin. Tal vez no. Pero lo que sí puede pasar es que estemos en un, en un momento muy interesante y tú acumulando Helium a través de tu dispositivo hotspot, pues imagínate la cantidad de dinero que puedes hacer. Solo vislúmbralo. Yo ya lo vislumbré y por eso le estoy haciendo con toda, porque las oportunidades las pintan calvas, así como yo. Y dicen que las oportunidades dejan de serlo cuando se vuelven obvias. Esta todavía no es obvia. Por eso mucha gente lo duda y será que sí. Yo sí le veo un potencial gigantesco y, y entiendo este mundo y por eso con toda tranquilidad me aviento a hacerle con toda. Y la invitación a ustedes es que también lo hagan, porque de eso va a depender que ganen mucho dinero, pero pues va a depender es la, la apertura que tengan en, en el, en la mente. Ahora, ¿se acuerdan que les dije? Tú puedes tener tu dispositivo, no contarle a nadie, ganarte el 25 por ciento de lo que produzca tu dispositivo y ya está. Pero te puede pasar que no pudiste reservar tu dispositivo porque ya había un dispositivo a menos de 350, 400 metros de tu casa. Entonces tú, si ves, si, si ves que esto tiene sentido para ti, pues puedes decir, bueno, no tengo un dispositivo. Hay un amigo, no sé si estará en sala, se llama Jean Piero. Jean Piero es italiano, vive en España y Jean Piero no tiene dispositivo reservado para él y tiene una red de más de 10 mil personas. 10 mil personas y no tiene dispositivo. Él vio el negocio y dijo, pues no puedo tener un dispositivo, no me gano ese 25 por ciento de mi dispositivo, pero sí me puedo ganar un dineral que ya se los cuento. ¿Cómo se arma esta red? Simple. Las primeras, vas a tener tres, cuatro equipos, el equipo pro, el equipo bronce, el equipo plata y el equipo oro. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, vamos a ver. Las primeras cinco personas que tú invitas, por las primeras cinco personas que tú invitas, se te configura el equipo pro. Pero ojo, por la primera persona que le llegue el dispositivo y lo conecte, vas a recibir el 10 por ciento de comisión de la minería que él obtenga. Por la segunda, el 10 por ciento, por la tercera, el 10 por ciento, por la cuarta, el 10 por ciento y por la quinta, cuando se completen las cinco personas con dispositivo conectado, en ese momento, tu comisión pasa al 20 por ciento. Se entiende, lo voy a repetir. La primera persona que tú invites, te van a dar el 10 por ciento de la red de él. Que invites, no, que conecte el dispositivo, que le haya llegado. La segunda, el 10 por ciento, la tercera, el 10 por ciento, la cuarta, pero cuando completes la quinta, cinco personas con un dispositivo conectado, que tú hayas invitado directamente, en ese momento, ya no te dan el 10 por ciento, sino el 20 por ciento de la minería de ellos. Hagamos cuentas. Si cada dispositivo en promedio, si cada dispositivo en promedio produce 10 gilium, 10 gilium, y cada gilium, y cada una de estas personas, por cada una de ellas te dan el 10 por ciento, significa que cuando tenías una, te daban un gilium. Cuando tenías dos, te daban otro gilium. Cuando tendrías tres, te daban otro, porque era de a un gilium por persona, pero cuando completaron las cinco, te dan día dos gilium. Si sigue, ojo, esto es un ejemplo. Si siguen produciendo 10 gilium al mes, el 20 por ciento serían dos. Dos gilium por cada uno serían 10. Es decir, tu equipo pro haría, como si tú, como si te estuvieran dando el 100 por ciento, de tu propio hotspot. ¿Me explico? Si tu propio hotspot, el que tienes para ti, te produce 10 monedas, y de a ti te dan solo el 25 por ciento, bueno, tienes 2.5 monedas, no está mal. Pero te estoy diciendo que si tú no tienes hotspot, pero tienes cinco personas en Estados Unidos, conectados, te van a dar el 20 por ciento de cada una de ellas, y esos son 10 gilium. ¿Qué es mejor? ¿10 gilium o 2.5 gilium por tu propio dispositivo? La respuesta es obvia. Ahora, lo ideal sería tener las dos. En ese caso, si tú tienes tu dispositivo, y aparte de eso tienes cinco personas, pues tienes 12.5 gilium. Bueno, en fin, espero se haya entendido. El 10 hasta completar 5 y el 20. ¿Quiénes conforman tu equipo bronce? Tu equipo bronce los conforman las siguientes 10 personas que tú invites directamente y que conecten el dispositivo. Es decir, desde la persona 6 hasta la persona 15. Esos son tu equipo bronce. Por ellos, te van a pagar una comisión del 25 por ciento. Es decir, los mismos 20 por ciento que te pagan por el equipo pro, más un 5 por ciento más, o sea, un 25 por ciento. El otro equipo, el equipo plata, igual son las siguientes 10 personas que tú patrocines directamente y que les llegue dispositivo. Es decir, de la persona número 16 a la 25, a ti te van a dar el 20 por ciento más un 10 por ciento adicional por ser del equipo plata. Entonces, si ya están haciendo cuentas, se van a entender por qué les digo que no tener un dispositivo, positivo no es una tragedia porque tú puedes desarrollar una red y ganarte un dinero importante. Y el equipo oro, pues es de la persona número 26 hasta el infinito y más allá, diría Buzz Lightyear, de la 26 en adelante, te van a pagar el mismo 20 por ciento más un 15 por ciento adicional por ser del equipo oro. ¿Ok? Ahí vamos, nos vamos dando cuenta de el potencial que tiene esto. Ojo, te van a dar eso un porcentaje de las monedas que minen esas personas y esas monedas fluctúan a su precio. Puede estar muy arriba o muy abajo, pero de cualquier forma las monedas las vas a recibir. ¿Ok? Es importante que eso lo tengas claro. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a hacer un ejemplo asumiendo, ojo, asumiendo que el valor del Helium es de 20 dólares. Ahí lo digo. Ojo, ya lo vimos en tiempo real. Está en 40 dólares, en 42, pero vamos a hacer la cuenta con 20 dólares para, para ser aterrizados. Y vamos a seguir suponiendo que cada dispositivo produce 10 Helium. Conozco, y hay dispositivos que producen hasta 200 y 300 monedas al mes. Y de eso depende la interconexión que tengan con otros dispositivos. Pero bueno, vamos a seguir suponiendo que son 10 moneditas. Entonces, por la red pro, ah, bueno, ojo, importante, importante. Esto es una simulación. El valor de los Helium con relación al dólar y el estimado de producción minera por dispositivo tienen fines meramente ilustrativos. Esto es un disclaimer. Es que usted dijo que producían 10 monedas y usted dijo que el Helium valía 20. No, esto es un ejemplo, subrayo, ejemplo. Y deben ser, y no deben ser considerados como una garantía de ganancias. Ojo, es que quede claro, esto es un ejemplo. Esto podría ser mejor o podría ser peor. Esto es un ejemplo para que entiendan la dinámica de cómo se calculan las comisiones. Entonces, por el equipo pro, en promedio serían unos 200 dólares. Recuerdan que les dije, 10 Helium a 20 dólares son 200 dólares. Ahí está, promedio. La red bronce serían 500 dólares. No está mal. La red plata serían 600 dólares. Y la red oro serían 700 dólares. Si ustedes hacen esa suma, pues eso les da 2 mil dólares, queridos amigos. Es decir que si tú logras invitar 35 personas directamente, que cada uno conecte su dispositivo, tú podrías estar promediando mensualmente 2 mil dólares. Yo no sé, pero en Colombia 2 mil dólares es un dinero importante. El salario mínimo en Colombia en dólares es más o menos unos 250 dólares. En Colombia el salario mínimo. 2 mil dólares es 8 veces ese salario mínimo. Así que, pues para una persona que incluso no invirtió dinero porque esta persona que recibe estas ganancias de red puede no haber podido alcanzar, haber separado un dispositivo para él. Esto es una maravilla. 2 mil dólares. Y creo que en todas partes de América Latina es buen dinero. Hasta en Estados Unidos es dinero. Ahora, vamos a hablar de un ingreso residual con los mismos 35 directos, pero seamos soñadores y pensemos que la moneda va a volver a estar en más de 50 dólares. La semana pasada estaba en 55. Entonces el ejercicio es este. Estamos hablando de que el equipo pro son 500 dólares, el equipo bronce 1.250, el equipo plata 1.500 y el equipo oro 1.750. Reiterando que esto es un ejemplo. Esto es para fines meramente ilustrativos. En este caso, en este caso, con este escenario se daría 5 mil dólares. Pues si 2 mil dólares es ganancia y es un dinero importante, pues 5 mil dólares ni hablar, ni hablar. Hay un ingreso que es un ingreso residual a la profundidad ilimitada. Y vamos a seguir asumiendo los 50 dólares por Helium y los 10 Helium por mes de cada dispositivo. Entonces, eso se llama un bono de coincidencia o un bono de matching bonus y básicamente es todos en el equipo pro, sería el equipo pro del equipo pro del equipo pro. Es decir, cuando tú invitas a una persona, tus primeros 5 es su equipo pro, pero cada uno de ellos querrá hacer lo mismo y cuando cada uno de ellos invita a su equipo pro, sus primeros 5 también constituye su equipo pro, pues tú vas a ganar un porcentaje de todos ellos, de todos ellos. Y aquí estamos haciendo de en todas las, en todos los equipos, en el equipo bronce, en el equipo plata, en el equipo oro, para el equipo bronce un 5%, para la red plata el 10% y para la red oro estamos hablando de un 15% y miren el simbolito abajo hasta el infinito. Con estos, apenas estos cuatro niveles, vamos a ver estas ganancias cuánto podrían llegar a ser. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque esto está empezando. Y si esto está empezando, significa que tu nivel de ingreso puede llegar allá. Puede llegar allá. Entonces, por el equipo, por la red, por tu primer nivel, 2 mil dólares, por tu segundo nivel, 3 mil, por tu tercer nivel, 15 mil y 75 mil por el cuarto nivel. Es una maravilla. O sea, estamos hablando de 95 mil dólares en este escenario. No te pinto, pues, si la moneda llega a 100 dólares. No. O si la cantidad de Helium es superior. O sea, en serio, amigos, el que vea este negocio, el que entienda estas cifras, o vea, así no la entienda. ¿A qué hay dinero? Simplemente, háganlo. Solo, solo conectar su dispositivo ya es ganar dinero sin hacer una mayor inversión. Es una, es una maravilla. Nuevamente, haciendo la aclaración de, 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 y aquí, pues, haciendo otras proyecciones de, de, de un Helium, pues, con, 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 con un mayor precio. En fin, el anterior era con 20 dólares, este era con, con 50 dólares, pues, ahí tenemos un aproximado de 237 mil dólares. Amigos, para ir terminando, respondan si ustedes mismos estas preguntas. En la vida, a veces no hay próxima vez. A veces no hay segundas oportunidades, créanme, a veces, o sea, como estas. Yo llevo más de 20 años haciendo redes de mercadeo, y en serio, he ganado dinero en unas empresas, donde me siento muy agradecido por haber estado, pero me ha tocado invertir dinero, dinero importante. Aquí, a lo sumo, estarás invirtiendo 200 dólares, y todo este, todo este dinero lo puedes ganar si haces una red, si haces un trabajo. Así que, este es el momento. A veces tu momento es este. De golpe, oye, estoy buscando una oportunidad, le estás pidiendo a tu Dios, oye, muéstrame el camino. De golpe, este es el camino, este es tu momento. Es ahora o nunca. Y si están listos para empezar, pues, hay algunas preguntas frecuentes, no nos queremos alargar, porque, de todas maneras, estas presentaciones, quedan colgadas en YouTube, las subimos al canal, de, iHub Global en Español, el canal del equipo Sinergia, de Antonio Chávez, y, y, y voy a responder preguntas frecuentes. Miren, la primera pregunta que, ay, y cuándo empezamos? Estados Unidos ya arrancó, o sea, todas las personas que quieran empezar a ganar dinero, y estén en Estados Unidos, háganle. Y si no estás en Estados Unidos, empieza a contactar a tus amigos, a toda la gente que conozcas de Estados Unidos, para que conecten su dispositivo. Les voy a contar algo que yo estoy haciendo. Tengo amigos que no me creen. Entonces, yo les digo, vea, hagamos un negocio. Yo, yo pago el valor de la antena, yo pago todo, déjenme instalar su dispositivo en Estados Unidos, y, y yo le doy un porcentaje. Y, bueno, ya tengo varios así, y yo estoy dispuesto a asumir el costo de la antena. ¿Por qué? Porque yo sé lo que hay detrás. Estoy seguro que cuando vean las ganancias, me van a decir, venga, yo quiero. Bueno, dame el valor de la antena y quédate con la antena. Yo estoy haciendo eso. Yo, yo, yo. Tú, cada quien tendrá su estrategia, cada quien verá cómo lo hace, pero le estoy contando lo que yo estoy haciendo. Después de Estados Unidos vendrá Canadá a Europa y se tiene previsto que eso sea para, para el primer trimestre del año entrante del 2022, luego seguirá México y pues América Latina. Es decir, bien, ¿cuánto vale el envío? Pero nos han dicho que para Estados Unidos es más o menos 50 dólares. Para los otros países no lo sabemos. Ojo, no se dejen engañar. Han contactado a personas diciéndoles que son de, de, de IHOP Global, que les van a, que les pueden hacer llegar el dispositivo más rápido, que consiguen o que depositen en criptomoneda o en dinero X cantidad, y resulta que los están robando. La empresa no ha hecho eso. Así que solo canales oficiales, el back office de la empresa o, o la empresa informará cuál será el, el mecanismo a través del cual te van a informar, eh, cuánto vale el envío del dispositivo más los impuestos y tú en ese momento decidirás si lo tomas o lo dejas. Ok, bien. Eh, ¿cuándo llega el dispositivo? Bueno, ahí ya lo estoy contestando. No, no hay una fecha. Es que Francisco dijo que llegaba en tal fecha. No, eso no lo sabemos. Y mal haría yo en decir eso. Eh, ¿de dónde sale el dinero para la red? Como les dije, el minado, las, las monedas de Helium, se negocian en el mercado criptográfico, en el, en las casas de cambio. En lo personal yo tengo abierta, eh, Binance. Binance es, de lejos, la casa de cambio más grande y más importante del mundo. Y ahí está Helium. Y ahí la puedo cambiar por Bitcoin, por Tether, por cualquier otra criptomoneda. Y luego venderla en mi país sin problema. Hay incluso tarjetas. Bueno, eso es otra cosa, pero, pero a través de una casa de cambio como Binance, puedes cambiar esas criptomonedas y volverlas dólares, euros, pesos colombianos, eh, pesos argentinos, chilenos, qué sé yo. Bueno, tengo que pagar algo por el dispositivo. Sí, vas a tener que pagar, ocho, 99 dólares por la antena, más los gastos de envío. Eh, la reserva del dispositivo es gratuita, pero entre los gastos de envío, los impuestos, la antena, los 18 dólares mensuales, yo calculo, yo calculo que debes tener más o menos unos 200 dólares disponibles. Para que cuando te digan la antena está lista, pues tú tengas con qué pagar el envío, la antena no, el dispositivo, tú tengas con qué pagar el envío, y cuando te llegue el dispositivo, pues puedas comprar el cable para poder instalar la antena, etcétera, etcétera, y te produzca más. Entonces, calculo unos 200 dólares, eh, si me equivoco y son 210 me perdonan, o si son 180 dólares, pues ahí está la rebaja, pero pues yo no soy el que vendo los cables en cada país, nada, simplemente es un estimado que yo, yo, Francisco Ruizano. ¿Qué costo tiene mantener el dispositivo? Cada, en temas energéticos, el promedio para Estados Unidos ha sido de un dólar al mes. Yo a la gente le digo cinco dólares al mes. Entonces empieza a descontar. Si el dispositivo te produce más o menos en promedio 2.5 monedas, y cada moneda vale 20 dólares, vale 40 dólares, tú tienes 100 dólares. De esos 100 dólares pagas 18, que le tienes que pagar a la empresa, y sacas 5 dólares para pagar la energía, te gastaste 23, 25 dólares, es decir, que te quedaron 70, 75 dólares de ganancia por tu dispositivo. si esas cuentas no, no te dan, no te dan, pues, pues ahí está, pero, pero no creo que suba más de 5 dólares, la verdad. ¿Puedo ganar sin reservar, tener un hot spot y sin referir gente? La respuesta es no. O sea, tú puedes invitar a muchas personas para que esas personas reserven dispositivos y de la minería que ellos produzcan, a ti te dan un porcentaje, pero tú no reservas y no invitas a nadie, no tienes a nadie que está minando, pues, de lógica, no vas a recibir nada, de lógica, ok. Tener un dispositivo en mi casa afecta a la salud, les explicaba en la presentación que la señal que emite el hot spot es una señal de baja frecuencia, como la frecuencia de un radio transistor, de un radio, de una frecuencia de radio, o sea, realmente no afecta a la salud. ¿La conexión que ofrece el hot spot me sirve para navegar en internet? No. Como te digo, esto es una red alterna que solamente va a servir para interconectar los equipos, nada más. Está diseñado para el IoT, para el internet de las cosas. ¿Tiene alguna clase de penalización ya no usar el dispositivo? No. El día que ya no quieras usarlo, lo desconectas, le avisas a la empresa, te cansaste de ganar dinero gratis, entonces le envías el dispositivo a la empresa y ya está, no pasa nada. Si me cambio de casa, ¿puedo llevarme el hot spot a otra casa? La respuesta es sí, pero tienes que tener en cuenta que al sitio a donde vayas, debe haber la disponibilidad para instalar el dispositivo. Me refiero es que no haya un dispositivo a menos de 300 metros o 400 metros. En ese caso, si para el sitio para donde te vas ya hay un dispositivo, hombre, piensa en un vecino que esté al lado de tu casa, déjale el dispositivo, le dices, oye, hagamos este negocio, deja este dispositivo acá, él produce más o menos unos 100 dólares mensuales, le doy 30 dólares y yo me quedo con el resto. Estoy seguro que el vecino lo va a aceptar, estoy seguro, pero bueno, es otra cosa que yo haría si no me pudiera llevar el dispositivo. Queridos amigos, pues eso es todo. Espero pues haber aclarado algunas dudas, espero que la información que les dice sea de valor y que ustedes vean la oportunidad como la vi yo y como la estamos viendo muchas otras personas que de verdad esto, el año entrante va a ser explosivo y los que ya tenemos red en Estados Unidos, pues va a ser una maravilla. Yo no tengo más que decirles, agradecerles su atención, contacten con la persona que les envió este link, pídanle más información, ingresen al chat de Telegram, hay Hub Global en Español, busquen la página de YouTube, hay Hub Global en Español en YouTube, en Facebook, busquen información, indaguen, no se queden solo con lo que les decimos en las presentaciones, sean proactivos, no esperen que todo llegue más caíto, simplemente dense a la tarea de averiguar cómo es este mundo y de verdad que se van a dar cuenta que aquí hay una oportunidad gigantesca. Queridos amigos, desde Bogotá, Colombia, les mando un inmenso abrazo, bendiciones para todos, les habló Francisco Ruiz. Chao, chao, hasta pronto. Chao, chao. 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 Chao, chao.